¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Hoy es el final de la era Magnus Carlsen. Din Liren, el jugador chino, se convierte en el primer jugador chino campeón del mundo. Increíble proeza la que ha conseguido el frágil, el espiritual, el alquimista. Din Liren, increíble lo que ha conseguido hoy. Ya digo, la partida de hoy, la cuarta partida del desempate, creo que ha sido la partida más emocionante, por lo menos, por lo menos, de los últimos 100 años. Es verdad que hace 100 años no teníamos retransmisiones de internet, pero lo que hemos visto hoy ha sido alucinante. Y te voy a contar exactamente cuál ha sido la jugada clave que creo que debería estar dando la vuelta al mundo durante muchísimos años. Vamos a hacer un repaso rapidísimo de esta cuarta partida. Llegaron al desempate tras un encuentro global de 7 partidas, 7 puntos contra 7 puntos. Y nos enfrentábamos a las partidas rápidas a 25 minutos más incremento, en las cuales se han jugado 4 partidas. Las tres primeras han acabado en tablas y finalmente nos hemos encontrado con esta cuarta partida que ha sido absolutamente espectacular. La vamos a repasar muy, muy rápido y vamos a llegar a un momento clave que ya digo que para mí ha sido completamente fascinante. Bueno, la partida ha sido Nepognacchi con blancas, Dinliren con negras. Han jugado esta apertura española. Una variante un poquito secundaria. Esta idea de desarrollar el alfil por a2 en lugar de por c2, como suele ser, digamos, más común. Bueno, han llegado a esta posición. El blanco entrega temporalmente este peón, este peón de b4, pero tiene su truquito. Y es que tras caballo c3, caballo b8, alfil b1, ahora estamos amenazando capturar el peón. El negro lo defendió con la dama n8. Hay que mencionar que aquí en la apertura no es lo más conveniente capturar este peón que nos está regalando el blanco. Porque tras caballo por a4, torre b8, estamos atacando la torre, hay este salto del caballo, que es un salto multiuso. Se ataca el alfil, atacamos el caballo y bueno, tras esta posición, es verdad que hay equilibrio de material, pero la estructura está muy debilitada y esta posición se considera ventajosa para las blancas. Bueno, esto es un pequeñito detalle de la apertura. Han seguido jugando. Vamos a analizar, ya digo, el momento clave, para mí, la partida del mundial. Alfil d2, se produce esta simplificación de material. Primero cambian en c3, luego cambian en c4. El negro se queda con un peón pasado, pero también con una debilidad en el peón de c5. Pareja de alfiles también para las blancas. Si se abre esta posición, podemos encontrarnos en una posición quizá inferior para el negro, pero de momento hay muchos peones y todavía está toda la partida por decidir. Siguió alfil d8, alfil d2, alfil c7, c3, jugada para contrarrestar posibles reacciones del caballo y también, por supuesto, para resolver el principal problema que tiene el blanco en esta posición, que es el desarrollo del alfil. Fijaos qué mal había quedado. Din Liren juega al ataque. Sigue jugando al ataque. Parecía que Nepomniachi iba a ser crujido en esta posición, pero la verdad es que Nepomniachi ha jugado también francamente bien. Recordemos que estos son partidas rápidas. Le tira este truquito. Este dama de 6, que tiene como objetivo avanzar el peón y entrar con la dama. Nepo lo evita. Y ahora vamos a ver cómo se produce también una simplificación del centro. Tras la jugada e4, d por e4, no es la mejor opción capturar aquí directamente. Es preferible activar el caballo. Este caballo ahora queda aquí muy bien centralizado. Estamos pinchando también en c4. La dama viene a g2. Y ahora hay que mencionar que esta captura no sería una captura favorable por la jugada alfil f4. Esta jugada no nos interesa porque, tras esta posición, ahora es el blanco el que se hace con la iniciativa y cuenta con un peón muy poderoso y posibles temas sobre el caballo. Bueno, esto es un detallito, por eso Din Liren juega muy bien. Realiza la jugada caballo d3, sigue alfil por d3, dama por d3, e por f5, simplificación total. Y encontramos, mejor dicho, en esta posición, tras torre por f5, en la que las máquinas dan igualdad total. Hay equilibrio de peones, hay equilibrio de piezas mayores, incluso el alfil es del mismo color, tanto del blanco como del negro. Y bueno, todo podía hacer presagiar que la partida podía acabar en tablas. Sin embargo, vamos a ver qué ha sucedido. Vamos a darle la vuelta al tablero y vamos a jugar desde la perspectiva de las negras, que ha sido quien ha ganado. Din Liren, fijaos qué posición, ya digo, posición, en principio sencilla de entender, en la que no debería haber demasiados sustos, pero Din Liren ha secado esta posición, ha eliminado todas las posibilidades del blanco y ha jugado de una manera muy sorprendente. Vais a ver, siguió alfil d2, h6. La primera jugada importante. Esta jugada tiene como objetivo que el rey encuentre su lugar defensivo, puesto que una de las posibles reacciones del blanco aquí en esta posición es venir a atacarnos por la octava. Entonces, de esta manera encontramos nuestro escondite en la casilla h7. La primera jugada interesante. Nepo juega muy bien. Empieza jugando de manera activa, de manera muy activa. Está encontrando casillas, está pinchando sobre el alfil, está atacando los peones por detrás. Y Din Liren realiza la jugada d2, f7. Sigue, t1, h7. El rey se encuentra bien escondido en la casilla h7, pero ahora hay que tener cuidado con negras, porque en un momento desesperado las blancas podrían encontrar un recurso de tablas por continuo. Es decir, sería posible, no digo en este momento, pero en algún momento futuro, que la dama viniese a dar jaques, 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 constantemente, y la partida acabase en tablas por ahogado. La partida sigue alfil e3, alfil e5. Se amenaza el peón. Sigue dama e8 y alfil por c3. Esta jugada es complicadísima, con muy poco tiempo en el reloj. Esta era la posición que teníamos. Imaginaos que os encontráis en esta posición, vuestro oponente realiza esta jugada, dama e8, que es realmente diabólica, y quién se comería en esta posición este peón, cuando luego la siguiente jugada es que te van a clavar el alfil. Y además, tu dama está pendiente de la defensa de la torre. Parece una posición, ya digo, casi completamente perdida, pero Din Liren había calculado todo esto, ya digo, con poquísimo tiempo. Aquí no sé si tenía 3 o 4 minutos, era muy, muy poco tiempo. Y realiza esta jugada. La jugada, torre f6, y de alguna manera permite esto que nos daba tanto miedo, la jugada alfil e2. Así no fue como siguió la partida, la partida siguió dama e2. Ahora lo veremos. Pero hay que mencionar que en el caso de alfil e2, Din Liren tenía que haber visto esta defensa, que puede volver a mover la torre, y que tras torre f3, pues, llegamos a esta posición. Tenemos dos peones pasados, y parece que Din Liren se conformaba con esta posición. Tras alfil e3, las máquinas indican igualdad total, y bueno, parece que consiguen las tablas de manera sencilla. Pero tranquilos, porque vamos a seguir, vais a ver que tras dama d7, así siguió la partida, Din realiza la jugada dama e2, dama d5, poniendo presión sobre el peón de c4. Hay que mencionar que el negro ha abandonado ahora su alfil. Está jugando todo el rato con una defensa táctica. Y es que hay que decir, yo creo que tras torre por c3, seguiría dama e1, jaque, y nos llevamos esta torre. Con ventaja decisiva de las negras. Por eso no es posible capturar este alfil. Siguió dama d5, como te decía, y alfil b4. Bueno, en apariencia tenemos todo bien controlado, pero todo, de nuevo, como sucede en algunas de las partidas de Din realiza, todo por los pelos. ¿Qué sucede si nos capturan el peón? Pues sucede que, si nos capturan este peón, encontramos un contrajuego muy fuerte. La jugada alfil e1. Esta jugada es muy, muy fuerte. Y hay defensa, pero la defensa es única. Es la jugada dama g2. Ya digo que todo esto está por los pelos. Imaginaos esta posición. Ahora, tras alfil d2, ¿cuánta presión tiene el negro en esta posición? Tanto en el flanco de rey, como con un peón pasado. Esto es muy, muy incómodo de defender con blancas. No me gusta en absoluto. Creo que a Nepomniachi tampoco le gustó y por eso realiza la jugada dama e4, jaque, rey g2, dama d5, rey h5, rey h7, dama e4. Y si el negro vuelve a jugar rey g8, pues acabaríamos en la partida, podríamos acabar en una posición de tablas por repetición. Pero aquí llega la jugada más sorprendente para mí de todo el mundial. Es la jugada torre g6. Increíble esta jugada. Se autoclava. Se autoclava. Parece, quiero decir, si no ves esta partida con módulos, incluso puedes decir, bueno, esto es un error, ¿cómo te puedes autoclavar? Tendrás que hacer tablas en esta posición. No puedes arriesgar más. Pues se autoclava porque entiende que la posición es favorable al negro, que la torre está más activa en la columna g, porque otra alternativa es cuando te encuentras en esta posición realizar la jugada torre f7. Pero entiende con buenísimo criterio que la torre está mejor en la columna g y que las posibilidades ofensivas y defensivas, aunque por los pelos de nuevo de la torre en g6, son favorables para el negro. Y así fue. Realiza la jugada dama f5. El blanco, digamos que con buen criterio, se mantiene en esta diagonal para evitar que la torre pueda mover. Siguió c4, h4, y ¿quién no jugaría en esta posición? Ahora que nos están amenazando capturarnos la torre, ¿quién no jugaría en esta posición? La jugada h5. De nuevo, Dilyren no hace esta jugada. Esta jugada no sería la mejor opción porque sencillamente tendríamos ahora una debilidad adicional y la posición podría quedar perfectamente secada. Es decir, tras c3, por ejemplo, torre b1, podríamos avanzar el peón hasta donde quisiéramos, pero no podemos progresar a partir de este momento. Todas nuestras piezas están obligadas a defender nuestros propios peones. Es decir, este peón está tocado por la torre, este peón está atacado por la dama y defendido por nuestra dama y es una posición de equilibrio total en la cual el negro no puede progresar pero el blanco tampoco. Se jugó dama d3, dama f3 y torre f6 y ahora el negro ha conseguido que la torre esté en una posición aún más activa y resolver el problema de la clavada porque ha conseguido que su dama esté en la casilla crítica, aquella en la cual defiende la diagonal. Siguió torre g4, c3, le cuela ya el peón, torre d1 y dama g6. Otra jugada de concepto muy buena proponiendo el cambio de damas en un final favorable. Dama g6, dama c8, sigue torre c6, dama a8, hay que mencionar que aquí ya es posible pasar el peón, pero de nuevo juega súper rocoso eliminando cualquier opción de contrajuego del blanco y realiza la jugada torre d6. es necesario cambiar, hay que mencionar también que hay que tener cuidado porque podía haber temas de entrar por la octava y mate. Torre d6, torre por d6, dama por d6, dama e4, de nuevo, el blanco está buscando desesperadamente las tablas pero le trata de secar con la jugada dama g6, no podemos cambiar damas, sigue dama c4 y ahora ya la posición está muy cuesta arriba, sigue dama b1, jaque, rey h8 y hay que tener mucho cuidado porque si jugamos ya desesperadamente buscando la coronación nos vamos a encontrar con una desagradable sorpresa y es con estas tablas, de nuevo, por repetición, rey g8, dama e6 y bueno, hay un montón de jaques en esta posición, no vamos a hacerlos todos, llegaríamos a una posición de tablas por repetición, de nuevo, juega súper bien y realiza la jugada a4 manteniendo la tensión y obligando al blanco a estar pendiente de estos dos peones que son auténticas balas, sigue alfil d4 y ahora a3 y le da igual que le capturen este peón, ¿por qué le da igual? porque tras a ver, espera, que se me ha movido esto, alfil por c3, alfil por c3, dama por c3, a2 y el peón acaba coronando, fue dama c7, dama g6, dama c4, de nuevo, hay que mencionar que no es posible capturar por lo mismo de antes, ahí que se me va la flecha, estamos coronando, dama c4, c2, supuestamente entrega el peón, ¿por qué no capturarlo? pues, porque perdemos la dama, amigos, bueno, no entrega el peón, es una castaña lo que acabo de decir, pero bueno, no vamos a editar ya el vídeo, alfil e3, alfil d6, rey g2, la amenaza es desviación, es decir, jugar h5, esto no era posible con el rey en h2, porque tras h5 nos comen con jaque, dilliren de nuevo, con muy poco tiempo en el reloj, se da cuenta de esto, realiza la jugada h5, rey f1, alfil e5, la amenaza ya es venir a buscar la coronación, tanto de un peón como incluso el otro, y ahora ya Nepomniachi tiene que jugar de manera desesperada, buscando un contrajuego que no existe, tras g4, hxg4, h5, es mejor que la dama se mantenga en la diagonal, por lo tanto, dama f5, realiza la jugada dama d5, y ahora sí que la partida está completamente perdida, g3, buscando ya reventar la posición del blanco, realiza la jugada f4, a2, vamos a coronar, Nepomniachi tiene que capturar, y tras alfil por f4, la partida se acaba, dos peones pasados, material de más, estamos amenazando capturar el alfil, por ejemplo, hubiera podido seguir así la partida, dama por f4, jaque, y a la siguiente coronamos, y la partida se acaba amigos, así se ha convertido en campeón del mundo, Din Liden, con este juego hiper preciso, la auténtica calculadora humana, escondida en el cuerpo, de un hombre endeble, de un hombre delgado, así es Din Liden, tímido, retraído, silencioso, espiritual, y, es el nuevo campeón del mundo de ajedrez, espero que hayáis disfrutado mucho, con todas estas narraciones, aquí en el canal, ha sido un esfuerzo, pero ha sido un esfuerzo, que ha merecido la pena, y os quiero agradecer a todos, vuestro seguimiento, hasta este último vídeo, del campeonato del mundo, un cordial saludo amigos, y hasta muy pronto, chao, y, 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 ¡Gracias!